Una de las principales objeciones que se le hace a la fe cristiana es que los evangelios son documentos anónimos, y es cierto. Pero eso en el mundo antiguo era muy habitual. ¿Querés un ejemplo? Te doy dos. La obra Anales, recién 300 años después de su creación, se la adjudica a Tácito, y esto lo hizo Jerónimo. Por otro lado, Polivio, 200 años después, le adjudica sus obras a Tucídides. Desde el principio del siglo II, Papías, Tertuliano, Justino Mártir y Nino de León y el fragmento de Muratori le asignan a Marcos, el discípulo de Pedro, la autoría del evangelio según Marcos. Por otro lado, tanto Papías, Panteno, Irineo de León y Eusebio de Cesarea dicen que el autor del evangelio de Mateo es Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos. Irineo de León, el fragmento de Muratori y Clemente de Alejandría dicen que el autor del evangelio de Juan es Juan, el discípulo amado. Y el fragmento de Muratori e Irineo de León dicen que el autor del evangelio de Lucas es Lucas, el médico amado. Como tenemos toda esta evidencia a favor y no tenemos testimonios contrarios, estamos justificados en decir que sí, sabemos quienes escribieron los evangelios.